¡Libertad! ¡No hay realidad! Familiares de presos políticos se realizaron en el lanzamiento de la campaña Navidad sin presos políticos, en el que se contabilizan 118 detenidos, campaña que es respaldada por la unidad azul y blanco. Iniciamos otro diciembre elevando la voz de nuestra familia a tres años sin libertad y justicia. Seguimos sufriendo los atropellos de esta dictadura que continúa secuestrando, asediando, torturando y violando los derechos humanos en Nicaragua. Son muchas las navidades que varias familias han pasado arrebatadas por esta dictadura de sus seres queridos. El pueblo nicaragüense de oposición al régimen y comunidad internacional a sumarse a esta campaña y a seguir redoblando esfuerzos para que se logre la libertad plena de las presas y presos políticos en Nicaragua. Vamos a estar promoviendo acciones de calle a lo largo y ancho del país. Por razones de seguridad, obviamente no podemos decir dónde, cuándo y qué tipo de actividades vamos a hacer, pero vamos a activar el músculo organizativo de la unidad nacional en función de nuestra prioridad que es visibilizar la liberación de las presas y presos políticos. Vamos a estar trabajando también en la denuncia internacional, cosa que no hemos dejado de hacer desde 2018. Asimismo informaron que dos presos políticos se encuentran en estado delicado, ambos tienen cáncer. Sabemos que hay más presos políticos en estado grave, en las mazmorras de la modelo, y en Guajualí, Matagalpa. Entonces, no es justo que con ese estado de salud ellos sigan secuestrados en las cárceles de Nicaragua. Por tanto, exigimos, no pedimos. La libertad es un derecho adquirido. Uno de ellos es de huesos. Lastimosamente no hemos podido obtener la información completa. El nombre de ese tipo de cáncer que él tiene, en estos momentos a él dos veces se le ha desgajado su brazo, ¿verdad? Y es a consecuencia de eso. Noticias 12, Darlin Tellez.